¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando mejor. El día de hoy estamos con Alexis de Anda. Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en Querétaro. Hola a todos amigos, les mando un beso. ¿Cómo andan? Es la primera vez que vas a estar en un evento aquí en Querétaro masivo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo vives esta experiencia? ¿Cómo vienen los chistes para este show? Ay, me encanta. Amo ir a festivales desde siempre, o sea, soy rockera de corazón, la verdad, entonces llevo toda mi vida lleno a los festivales y ahora poder participar, ser parte del line-up, ¿no? Y poder estar en la carpa de comedia que va a estar súper chida. Feliz, estoy feliz. ¿Qué es lo que no se va a poder perder la gente? Yo digo, no se pierdan a ningún comediante. O sea, viene Ibrahim Salem, un niño de Colombia, de 22 años, pero parece que tiene 50. Sí, claro. Loco, de remate, chistosísimo, vale mucho la pena verlo a él. Daniel Sosa siempre es una delicia, o sea, Daniel es lo máximo, pero bueno, él ya sabemos que es lo máximo porque pues así le va en los shows. A mí por favor veanme, o sea, a mí por favor veanme, yo diría, vengan a verme, yo traigo parte de mi show nuevo que se llama Alerta Mística, que pues hay para la banda que le gusta la fiesta, la expansión mental. El despapalle. El despapalle, Alexis de Anda, pero definitivamente no se pueden perder a Coco Celis. Coco Celis para mí es el mejor, o sea, no es que quiera decir que los demás son menos, pero Coco Celis es lo máximo que hay en el mundo. Entonces es un ser que te explota la mente de verlo. Entonces vengan a vernos a todos, vamos a estar ahí durante, pues seguramente lo acomodarán bastante bien para que puedan ver a las bandas, ver la comedia y que todo el mundo la pase chido. Vienes también de hacer la, de Se Busca Comediante. Estuviste aquí en Querétaro, que es lo más magnífico que va. Lo más chido de Se Busca Comediante es justo apoyar la comedia en la República Mexicana. O sea, hay lugares, Querétaro es un gran exponente de la comedia y hay muchísima y va creciendo la escena mucho, pero hay lugares como Tijuana o Los Cabos, que de verdad es una escena súper chiquita, o Morelia. De hecho, todos los demás lugares, la escena es muy bebé. O sea, hay un grupito de tres, cuatro comediantes que están ahí luchando por hacer la escena. Y el hecho de que Se Busca Comediante pueda, pues esto, mostrar que hay comedia en México, ayudar a esta gente a poder moverse en su carrera, a mí se hace lo máximo. Pues de hecho lo vimos, ¿no? Con San Luis Potosí, lugares muy pequeños también que tenían comediantes, pero que son muy buenos. Son muy buenos, es que nos encanta reírnos, somos mexicanos, o sea, nos burlamos de todo, ¿no? Y digo, va de la mano también, ¿no? Lo que hace el diablito, lo que hace Manuna, o sea, ustedes formaron una fórmula que pues es algo impactante, ¿no? Para todas las personas. Pues yo ya no sé si es impactante o no, a mí me ha impactado el hígado, las neuronas. El viaje, las horas, ¿no? No, el tímpano, estar oyendo al diablo hablar todo el día, imagínate. Sí, pero la verdad es que es lo máximo, los amo, o sea, de verdad nos queremos de corazón y amamos hacer este programa y todos los rincones de México que puedan salir en Se Busca, vamos a ir. ¿Va a haber más Se Busca Comediante? Ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Ok, pues entonces invito a todas las personas que están próximas a vivir este Pulso GNP a que te visiten, a que vean tus redes sociales y a que no se pierdan este show. Claro, amigos de Querétaro, soy Alexis de Anda y los invito a todos al Festival Pulso GNP este 2 de junio, es en el antiguo aeropuerto de Querétaro, va a estar increíble. Vengan a la Carpa Casa Comedy con los mejores comediantes de México y sigan en mis redes sociales, arroba Alexis de Onda, mi fanpage Alexis de Anda y vengan a ver mis shows y denme su dinero, los quiero. Ya lo saben chicos, seguimos aquí a través de mi Totero Show. Gracias. Gracias.